bienvenidos al sitio del villegas voy a partir de inmediato con una situación que tenían en carpeta hacía rato pero está esperando la oportunidad para tocarla y me refiero al caso de la araucanía esta vez no me voy a referir tanto eventos particulares como tratar de entender que lo que se está viviendo allá es algo muy distinto a lo que quiere pintar este gobierno lo que han querido pintar los gobiernos anteriores en el sentido que estamos en presencia de una hilera de una sarta de eventos particulares protagonizados delitos en este caso por individuos en particular a los cuales se persigue se va a querellar si se les detiene etcétera 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 como si fuera una situación de crímenes comunes y corrientes con eventos aislados que muy difusamente se asocian con la causa con la llamada causa mapuche esto es un ejemplo de lo que llaman la posverdad tratar de convertir la realidad primero disfrazar la entenderla conceptualizar la mal por una razón política y luego aquí en el pensamiento mágico primitivo convertir esa realidad en lo que uno quiere que sea mediante la magia de las palabras y entonces aquí tenemos hemos tenido gente hablando robo madera otro hablando de bandas que se dedican a lo mismo otros hablando de crímenes aislados alguien prendió un fuego por aquí el otro quemó un camión por allá entonces vamos a iniciar querella contra quienes resulten responsables no se ha querido ver esto de frente entonces se lo hay pinta como un catálogo nutrido pero de hechos aislados son muchos pero aislados en la práctica se tratan así eso es falso es una falsedad en la cual se han asociado todos los gobiernos que conocemos desde este y los anteriores aquí no tenemos estimados amigos una sumatoria de delitos aislados aquí tenemos una acción concertada masiva y global planeada y organizada de subversión de parte del país estamos en presencia de un proceso planeado digo organizado a todo nivel con su propia logística con su propio sistema de comunicaciones con armamento con estructuras organizacionales con sus combatientes con ayudistas con infiltrados en el aparato del estado como hemos visto algunos casos con apoyo político de algunos y con apoyo ideológico de otros todo eso es una sola entidad es un cuerpo es como un tumor que crece que se manifiesta con eventos de distintas clases por supuesto pero están todos conectados orgánicamente a un proceso que lleva a la subversión de por lo menos una parte del país una separación de una parte del país del resto o sea una división del estado de chile y con ellos con esta política de mirar para otro lado de considerar que todos estos eventos no tienen realmente esta relación con un organismo sino que son eventos aislados que se van sumando se sigue una política más o menos como la que siguieron en francia e inglaterra en los años 30 con hitler el apaciguamiento creer de que si no se encara de frontalmente el problema ahora va a llegar un momento en que el otro lado se va a satisfacer con lo que ya ha logrado y las cosas se van a calmar esa era la política que seguían con hitler francia e inglaterra o sea le cedían se tomaron auchas pero ya ok se tomaron chicorlovaquia ok pero ya ahora se va a quedar tranquilo el hombre así que no lo jodamos no nos opongamos y reunamos con él juguemos a firmar papelitos de los cuales se reía hitler y en qué terminó todo terminó la segunda guerra mundial cuando uno patea un problema por no pagar el costo de este porte ahora se termina pagando un costo de este porte después porque el problema no desaparece como por ensalmo porque no existe la magia las palabras porque la verdad la posverdad por muy sofisticada que suena la expresión por verdad en realidad no es más que una mentira es una mentira que pretende convertirse en verdad que pretende aparecer como verdad y además que aparece como un conjuro mágico que cambia la realidad la imagen y semejanza de la posverdad y eso no ocurre y quiero ponerles una muestra de esto para que ustedes se den cuenta la dimensión este es uno de los muchos mail que me han llegado pero lo escogió porque me parece muy ilustrativo lo voy a leer dice así seguramente fernando usted ha recibido muchos correos respecto al tema de la ucrania pero me gustaría portar con lo que pude ver y fotografiar las fotos me las mandó durante mis vacaciones en el de chile en caleo a un kilómetro del lago alan alwe es preocupante y triste dice ver gente mapuche en camionetas 4x4 dispuestas a quemar bosques y casas de vecinos a gente de gente de trabajo no latifundista como nos hace creer lo vi con mis propios ojos y me hago cargo lo que digo el incendio de la foto una de las seis o siete fotos que mandó lo causó una de las comunidades mapuche que se tomaron un terreno el día martes la semana pasada en la zona de caleo a un kilómetro donde pasaban nuestras vacaciones los vimos instalar las banderas mapuches construir una ruca en medio del sitio muy cerca de donde estábamos así que tuve tiempo sobrado para observar y escuchar lo que pasaba los incendios iniciaron la misma noche que empezó la toma en los pocos segundos de iniciado el fuego se escuchaban las celebraciones con el sonido de trutrucas tambores y gritos desde que llegaron marcaron con par cartas el abro comillas territorio mapuche en recuperación lo hicieron con banderas blancas y negras sobre sitios y parcelas vecinas que amenazaron con tomarse todas las noches llegaban camionetas y furgones con gente que al pasar agitaban sus chuecas y gritaban gritos de guerra amedretando los vecinos a veces también se estacionaban frente a las casas apagando las luces mirando hacia adentro a ver vigilando cuando uno salía a mirar cuando los vecinos de esas casas salían a mirar vuelven a encender las luces de sus autos y se van el primer día cortaron la luz en toda la zona uno de estos cortes que por supuesto se le echó la culpa a las empresas eléctricas y pude ver por libertana como subían grupos de gente con linternas hacia los cerros cercanos cinco grupos de personas que se movían en distintas direcciones y hacían señales con linterna de un cerro a otro mientras hacían arder el bosque estos mismos grupos amenazaron a algunos vecinos con quemarle sus casas y quitarle sus animales que tienen a costa del trabajo de toda su vida a uno de ellos le quemaron un depósito de madera contiguo a su casa adjunta foto la vi nosotros pasamos las noches a oscuras puesto que los mapuches que estaban en la toma prendían focos y linterna alumbrando los sitios y las ventanas de las casas y enviaban personas a vigilar el día miércoles en las localidades cercanas de cañete tirúa y contulmo había abierta amarilla porque los focos de incendio se declararon en toda la zona miren qué coincidencia lo que hacía irrespirable al aire así que nos tuvimos que ir dice termina ya concluyendo este señor es evidente que hay grupos terroristas muy organizados que están armando una guerrilla que actúan con las estrategias del miedo y el cansancio quemando miles de hectáreas quemando casas robando animales etcétera ya no están simplemente luchando contra las forestales como ellos tratan de narrarlo en algunas oportunidades sino contra todos los chilenos y el gobierno y la prensa hacen como que no pasara nada la posverdad pero observar desde santiago por la televisión no es lo mismo que verlo y sentir el mismo miedo que la gente que acá vive ese es uno de ellos el otro mail sobre lo mismo pero mucho más corto dice solo quería comentar que en el auco en el lago yeu yeu fue tomada toda su ribera por comunidades mapuches que no son terrenos forestales simplemente sino que son muchos de muchos privados como mi suegro dice esta persona que compró un terreno con esfuerzo y está lejos de ser una difundista de hecho nació y creó se creó en esta zona es decir es tan autóctono y ancestral como los mapuches aquí no hay un se me van esa frase que tanto revuelo causó cuando el presidente de gasco la la pronunció para sacar a una gente que había entrado lo que él consideraba su propiedad aquí no hay simplemente un se me van dice él aquí hay escopetazos te sacan a escopetazos de tu propio terreno un terreno propio sin discusión pero no pasa nada nadie se atreve se hace la vista gorda no hay cortes de candado con prensa como se vio a la ministra de buenas nacionales abriendo una playa en pichilemos etcétera etcétera toda una comedia bueno que la prensa no publique nada estas cosas no tiene nada de raro porque la prensa hace mucho rato que entró en sintonía con los tiempos y se mueren de susto los propietarios y en cuanto a los que trabajan en los medios prensa su inmensa mayoría están con esa causa son todos progres 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 son como hechos a máquina no casi todos ellos así es que no esperen ustedes si ustedes quieren informarse sobre lo que está pasando en el sur no cometan el error de leerlo en la prensa porque o verlo en la televisión porque eso son puras mentiras puras distorsiones puras manipulaciones post verdad ahí tienen un ejemplo post verdad antes de entrar al otro tema les quiero recordar que ustedes tienen la posibilidad de comprarse unas hermosas joyas en bowmec.com joyas de verdad con metales preciosos piedras preciosas y con diseños muy especiales son lo más importante joyas preciosas con metales preciosos hay muchas con los diseños que usted va a encontrar en bowmec solamente en bowmec.com y con descuentos súper potentes y convenientes entre a bowmec.com y vea todo lo que hay ahí en materia de argollas pulseras anillos etcétera todo eso y ya que estamos en la onda los regalos y las cosas ricas para tener no olvide los perfumes los perfumes los perfumes como este que es el que uso yo en las mañanas y ya me eché ya este es el napoleón 1815 de la casa galimar nuestros amigos chilenos que trabajan en el sur de francia zona perfumera de francia le mandan a usted distintos perfumes de esta casa pero también de la mesón molinar de la mesón micayef son todas casas perfumeras que están en el sur de francia zona perfumera desde hace siglos cerca de gras o alrededor de gras en ese sector son perfumes muy ricos no los va a encontrar en chile y usted los encuentra monparfum.cl es una empresa que está en francia pero tienen perfumes disponibles en esto que acá en chile de forma que si usted ordena cualquiera de estos por ejemplo este napoleón 1815 puede usar el mismo perfume que yo le va a llegar de inmediato como me llegó a mí de inmediato así es que monparfum o monparfum monparfum.cl estimados amigos otro tema ex cancilleres chilenos los dueños don heraldo muñoz que hizo noticias hace poco de una manera muy poco feliz don juan gabriel valdez que un caño medio empacado así muy en la onda de su papi que era bastante agradable en todo caso su papi no don gabriel valdez y máximo hernande han salido a criticar la postura del presidente y el gobierno en general respecto al tema venezuela porque dicen que no tiene sentido de estado esa cosa empalagosa solemne empaquetada almidonada que se supone que tienen que tener las relaciones internacionales pues hombre por dios no tiene sentido de estado dicen porque no ha consensuado con todos los sectores ahora que quiere decir consensuado con todos los sectores desde luego no quiere decir consensuado con la asociación de ciclistas de linare o la asociación de corredores de rodeos de no sé dónde cresta no quiere decir con la oposición pero pregunta número uno que se puede consensuar hoy en día con la oposición si la política de la oposición es el no como lo dijo muy bien en puero ayer no 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 y en la política del no porque no tienen ningún sí que decir no tienen nada que proponer todo es no 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 como usted consensúa algo con gente así y que además en este tema específico de venezuela han demostrado la postura que ya hemos comentado acá cuáles son las razones muchas veces esa postura incluso con algunos grupitos o algunas personas dentro de la oposición que han caído en estado de delirio siempre han vivido en él hablando del compañero maduro como usted llega un consenso para llegar a un consenso usted tiene que tener un mínimo de terreno común aquí el terreno común sería menos que mínimo sería casi microscópico sería hacer alguna declaración del tipo estamos muy preocupados por la situación de venezuela y de qué le sirve a los venezolanos que manifestemos nuestra preocupación las cosas en venezuela han llegado a un punto mucho más extremo que eso ya no se no se no 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 necesitan los venezolanos que nos preocupemos necesitan que actuemos que hagamos algo como en ver ayuda esos 120 millones de pesos en ayuda que es menos lo que cuesta el año un parlamentario 1 desde luego menos lo que cuesta el año señor alejandro navarro que veía la contraloría a ver cuál es la realidad como el dios que están preocupados la legalidad estos señores que quieren transformarlo todo y son tan revolucionarios bueno depende el día de la mañana en que se le etcétera entonces estos señores cancilleres quieren en el fondo el canciller es que era en el fondo que el gobierno vaya a pedir su visto bueno a la oposición que vaya a consensuar con ellos alguna declaración vacía inútil yo encuentro bastante penca este este ejercicio de hipocresía que es lo que es bueno uno sabe que la diplomacia tiene mucho de ese de ese elemento no hipocresía palabras palabras empalagosa estamos preocupados con eso no sirve para nada no estamos para preocupaciones dicen los venezolanos estamos para que nos ayuden y así es que vale respecto a lo mismo al tema venezolano el presidente del ppd dijo que el gobierno debía concentrarse que viene otra de esas frases absurdas en una salida democrática pactada tenía que sumarse a los países que hablan países tan prestigiosos como nicaragua corea del norte de la salida democrática pactada pero esto me recordó inmediatamente esa historia vieja que se contaba que se contaba para iluchar a veces el sin sentido de los algunos especialistas en economía no algunos economistas que hablan en el aire de cosas que no existen era la frase esa esa la historia era esa de que había el problema de cómo desembarcar un elefante desde el barco al muelle y entonces en el informe los economistas empezaba así haciendo atracción del peso del elefante bien aquí están haciendo lo mismo haciendo atracción del hecho que en venezuela no hay democracia sin una dictadura de facto haciendo atracción de eso hay que buscar una salida democrática pero si el problema consiste precisamente estimado señor presidente del ppd en que destruyó la democracia maduro pues si acuérdese que la asamblea nacional es un cuerpo que no tiene ya ninguna potestad en venezuela acuérdese que el señor maduro se fabricó su propia congreso a imagen y semejanza con una membresía de picante que sacó de las poblaciones de caracas todos buenos revolucionarios por supuesto acuérdese que los líderes muchos líderes de oposición están presos acuérdese que las elecciones con que maduro se ungió nuevamente presidente fueron truchas totalmente y por eso o sea esa es la razón por la cual está esta situación de desprestigio por lo menos los países decentes de internacional de maduro es si el problema consiste precisamente en que no hay democracia fuera de la ruina económica por supuesto entonces venir a decir que hay que buscar una salida democrática pactada es como decir haciendo atracción del peso del elefante esto se llama estimado presidente del partido por la democracia se llama pero no sé si usted se acordará si alguna vez en su vida estudio lógica yo sí se llama petición de principio la falacia la petición de principio que consiste en dar por resuelto precisamente el problema que se quiere resolver y usted da por resuelto el problema porque da por por sentado que existe una democracia y habiendo una democracia se puede pactar una salida democrática dicho sea de paso en los hechos ese camino de ir a dialogar con maduro si ya se probó el año pasado y antepasado unas reuniones incluso adobadas y adornadas con este revuelo de sotana frailuna que siempre abundan en estos eventos cuando le quieren dar un aire un aire más de más empaque siempre tiene que haber alguien del vaticano tiene que haber un obispo tiene que haber un un delegado mandado por el papa alguna cosa así para tratar de darle sustancia que pasó con ese diálogo con esa oportunidad no pasó absolutamente nada salvo que maduro ganó tiempo siguió gobernando y siguió afirmando su poder apoyado en organismos creados por él mismo apoyado en la policía política cubana que lo asesora etcétera ese fue el resultado del diálogo democrático la última vez y ustedes quieren que haga otro diálogo democrático para darle otra botella de oxígeno al régimen de maduro así que esto debe ser una broma porque incluso el presidente del ppd se debe dar cuenta de esto yo no espero mucho digamos los políticos en general de cualquier lado y honesto soy absolutamente cuánime no creo mucho en el cd de los políticos de ningún lado creo que son en general gente bastante mediana no más ahí no más con suerte pero esto es tan claro que yo creo que podrían una vez haciendo un pequeño esfuerzo meditando un par de horas darse cuenta que pedir una salida democrática pactada es caer en la petición de principio y les cuento ahora qué si usted quiere realmente aprender inglés y no simplemente darse una pegarse una pasada y comprarse por unos cuantos pesos bastante significativos comprarse la sensación que ha hecho algo respecto al tema del inglés sin hacer nada en realidad porque a salir tal como entró en cero si usted quiere realmente aprender inglés póngase en manos de entrena inglés una academia que realmente enseña inglés por muchas razones una porque enseñan profesores especializados en enseñar inglés no estoy hablando profesores de inglés que salieron de alguna institución pedagógica aquí en chile no personas que aprendieron a enseñar inglés en países de habla inglesa que saben enseñar y no son meramente un gringo que está en un año sabático en chile y a la pasadita quiere hacerse unos pesos enseñando entre comillas inglés saben enseñar segundo se ponen a nivel del alumno el tiempo que tiene el alumno la facilidad mayor o menor que tienen los alumnos para estudiar un idioma etcétera los materiales que les entregan la clase la pueden recibir en su residencia o en su lugar de trabajo o por supuesto en los locales que están acá abajo a la izquierda de entrena inglés si no alcanza a leer haga pausa y anótelos o entre simplemente a entrena inglés punto cl ahí están todos estos datos administrativos van a aprender inglés de verdad firmado por fernando villegas sé cómo hacen las clases yo lamentablemente aprendí inglés a la difícil y me costó 100 veces más de lo que me habría costado si hubiera entrado si hubiera estado disponible esta academia cuando empecé a estudiar inglés pero en fin da lo mismo entrena inglés está disponible para usted entre al sitio y vea todo lo que le ofrece esta academia y para terminar el programa de idea porque creo que los demás temas si se está llevando a cabo en este momento en washington la una debe ser probablemente la última reunión o quizás haya otra después en una de esas pero teóricamente sería la última reunión entre autoridades norteamericanas y chinas para ver si resuelven el tema de la guerra comercial que nos compete a todos a todo el planeta a todo el planeta y va a ser bien difícil que se llegue un arreglo de verdad como quieren los gringos que no es solamente un tema de comercial de que si pueden entrar más productos a china o no tiene que ver con cosas bastante más serias que se vinculan incluso con las ambiciones imperiales de china porque china está con ambiciones imperiales quiere desarrollar su tecnología y la estado desarrollando en gran parte no toda pero en gran parte robando a eeuu y europa secretos industriales secretos militares secretos tecnológicos lo hacen de mil maneras distintas de hecho las empresas que tienen que se instalan en china para que se instalen tienen que entregar sus secretos industriales a los chinos o sea lo que hace que un producto sea lo que es lo tienen que regalar a los chinos cosa que los chinos en dos tres cuatro años para dar el poto la empresa gringa y empiezan ellos en alguna empresa de las millones que hay allá a producir lo mismo una copia y muchos los productos que usted mismo tiene en la mano son copias a la pata por ejemplo todos estos celulares de teléfono son copias a la pata de los primeros iphone y a veces son copias mejores incluso en alguna oportunidad son copias eso va a ser muy difícil que los chinos se dan porque en el fondo es como ceder el gran caballo de batalla que tienen para llegar a lo que ellos quieren la dominación mundial y cosas como esas son muy difíciles tratar así que lo que creo que va a ocurrir si se llega a buen puerto en estas negociaciones va a ser un buen puerto ficticio van a haber algunas cosas reales los chinos van a comprar quizás más soya van a dejar entrar unos cuantos productos más cosas como esa en lo real pero lo otro yo creo que va a quedarse en un nivel declarativo y nunca se va a poder fiscalizar los chinos pueden tienen una larga experiencia en hipocresía diplomática firmar un papel que diga más o menos bueno vamos a ver que no haya robo o vamos a tratar de cambiar pueden usar el lenguaje la retórica la florida retórica china es infinita puede hacerse un tratado que suene bien para que todos salven la cara pero en el fondo no creo que suceda que china vaya a rendir sus ambiciones, sus aspiraciones planetarias simplemente para hacer mejores negocios con Trump ellos están dispuestos, llegado al caso, a terminar todos sus negocios con Estados Unidos que es lo que ocurriría en la práctica si se aplican los nuevos impuestos que amenaza Trump están dispuestos a cualquier cosa y pasar las penalidades que por supuesto no las pasan los jerarcas del Partido Comunista sino que el pueblo llano, China para mantener su carrera hacia la dominación mundial pero en fin, de todas formas está por verse cómo se va a llegar si es que se llega a un tratado final y mientras tanto además hay otro foco de fricción en el mar de la China cada vez más caliente ya de frentón hay almirantes chinos que hablan abiertamente y lo que dicen se publica en la prensa china de que si los chinos si China quiere que deje de joder Estados Unidos navegando haciendo ejercicio de libre navegación por el mar de la China lo que hay que hacer es hundirle uno o dos portaaviones y matar a 5.000 o 10.000 marineros norteamericanos porque lo que más temen los norteamericanos es perder vidas dicho sea de paso un raciocinio muy parecido hicieron los japoneses en el año 41 que los norteamericanos eran un pueblo muy blando muy acostumbrado muy malcriado muy acostumbrado a las cosas ricas de la vida desde niñito pasándola bien esos tipos no son no son guerreros esos tipos no van a combatir no ya sabemos como terminó esa historia bueno los chinos capaz que se lleven también un cierto desengaño si iniciaran las acciones en ese plano yo creo que China que a lo largo de tantos siglos tantas décadas ha hecho tantos esfuerzos para finalmente asumir cabeza en el escenario mundial sería bien penoso que después de todo ese esfuerzo en el cabo de unas 5 o 6 horas todo ese territorio quedara de regreso a la edad de las cavernas sería una pena bueno y eso sería todo estoy ya pensando el tema que voy a tratar mañana y espero que les agrade no estoy seguro todavía así que no se los aviso pero en todos los casos siempre trataré además de condimentar los temas con mostrándoles libros vinculados al tema para que ustedes si están interesados los puedan adquirir y meterse en el asunto y eso sería todo por hoy día no quiero alargar artificialmente el programa muchas gracias y hasta mañana no nada 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 Gracias.